Así están las cosas por el barrio. Le cuento que ya pasó más de un mes desde que el gobierno federal ha estado parcialmente cerrado y miles de familias en toda la nación están necesitando ayuda para salir adelante. Aquí en la frontera hay diversas organizaciones que han unido sus fuerzas para de esta forma brindarles ayuda y una de ellas es el Banco de Alimentos del Sur de Texas. Según nos informaron, hasta la fecha han entregado más de 500 despensas de alimentos a empleados federales. Mi compañera Marisa Rodríguez Limón nos tiene la historia del día. Estas son las bolsas de comida que el Banco Regional de Alimentos del Sur de Texas está entregando a los empleados federales que no han recibido pago debido al cierre parcial del gobierno. Durante estos días ya han asistido a más de 500 personas, como a esta trabajadora que prefirió el anonimato debido a su puesto federal. La verdad que sí es muy buena ayuda para todos nosotros, especialmente como en mi casa, mi esposo y yo, los dos somos federal y es una, la verdad, una gran bendición que nos estén ayudando. Así como ella, otros de sus compañeros han decidido aceptar esta valiosa asistencia de emergencia. Todas mis compañeras de trabajo, todas estamos aquí, no es vergonzoso ni nada, necesitamos ayuda y estamos muy agradecidos con que nos den nuestra ayuda. Este banco asiste mensualmente a un promedio de 65 mil personas y sirven a ocho condados. Cuentan con suficiente comida para apoyar a quienes lo necesiten. En estos días se han adaptado a la demanda debido a esta situación. Es una cosa que nosotros no esperábamos, no era parte del trabajo que hacíamos diariamente o por semana o por mes. Esto a los otros también nos ha dado mucho trabajo, pero gracias a HIV también que me mandó como 30 voluntarios a hacer las bolsas para estas personas. Y muchas de estas gentes como desgraciadamente no están trabajando, se están viniendo acá de voluntarios a ayudarlos a estar aquí. Nos explican que para recibir los alimentos los requisitos son muy sencillos. Tienen que traer una identificación válida, por ejemplo, su licencia de manejar, un bill de agua o de luz para comprobar dónde viven y algún comprobante de que son empleados federales para recibir asistencia. Reciben una bolsa con más o menos 50 libras de comida y esto pueden venir una vez por semana a recoger hasta que se termine el shutdown. Algunos de los empleados federales comentaron que lo más difícil de esta situación es la sensación de inseguridad. Esperamos que ya esto no dure mucho más tiempo, esperamos que ya encuentren una resolución rápida para todo esto. Mientras tanto, en el Banco de Alimentos se preparan para continuar con esta misión. La entrega de bolsas se realiza de lunes a viernes en 2121 Jefferson. Para más información puede llamar al 726-3120. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Telemundo Laredo.